Pepe el Toro vive. Desde los años 40 del siglo XX, el melodrama en el cine nacional ha sido el ideario de la educación sentimental de los mexicanos, como dijo el escritor Carlos Monsiváis. Del 5 al 7 de marzo, el cine de lágrimas tendrá un espacio de reflexión durante el 27 Festival Internacional del Cine en Guadalajara, que celebrará los diálogos sobre el melodrama. Las charlas fueron organizadas por la Red de Investigadores de Cine. Durante las mesas se proyectarán clips de cintas melodramáticas que luego pasarán por la lupa de académicos y directores de cine como Jorge Fons. La cita con el melodrama es del 5 al 7 de marzo a partir de las 14 horas en Expo Guadalajara. La entrada será libre. ¡Gracias! ¡Gracias!